Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en vídeos de World of Warcraft. The World of Warcraft Shadowlands esta vez, porque esta misma noche, a las 12 de la noche de hecho, se publicó por fin la alfa de Shadowlands. No os asustéis, eso no significa que tengamos acceso ya todos y podamos jugar, solo significa que se ha abierto el data mineo. Durante el día de hoy van a empezar a dar accesos a las alfas, no sé si yo tendré un acceso directamente el primer día, probablemente no. Sería un enorme milagro que me dieran acceso el primer día, pero normalmente tengo acceso a todas las alfas, así que tarde o temprano podremos entrar y podremos jugar. Y tener por claro que el instante que tenga acceso al alfa, no solo subiré vídeo aquí hablando de ello, sino que abriré directo para que todos podáis ver todo lo que hay dentro del alfa. Pero de momento, con la apertura de los servidores del alfa, lo que empezó es el data mining. Y todos vosotros sabéis que el data mining lleva en el WoW desde siempre, hay gente que lo odia, hay gente que lo ama. A mí personalmente me gusta mucho porque nos permite hacer volar la imaginación y hacer vídeos como este, donde especulamos sobre cosas que aún no tienen contexto y creamos nuestro propio contexto para ello. Y el vídeo de hoy, a pesar de que es una especie de spoiler, son especulaciones realmente. Sin embargo, son especulaciones que a mí me encantan. Otra vez, como escritor que soy, a mí me encanta inventar tramas a partir de muy pocos detalles. Y esto es algo que leí en los foros de MbChampion y me apetece un montón desarrollarlo aquí en vídeo. Así que vamos a hacer todo eso y más después de la intro. Sexy. Fantásticamente sexy esa intro. Pero se dice que si la intro sexy tuviera manifestación corpórea, estréis atrapados en ella y sería vuestra carcelera. Para algunos eso es un fetiche. No para mí. De todas formas son solo rumores. Pero sí, lo que os voy a poner aquí ahora de fondo es la imagen filtrada, filtrada o no, data mineada, del alfa del modelo del carcelero. El gran villano de Shadowlands, por supuesto, es el carcelero. Es el señor para quien trabaja Sylvanas, o más bien con quien trabaja Sylvanas. Y quien le dio todos esos poderes de Mary Shue, digo, todos esos poderes super tochos, sobre todo a finales de BFA, a cambio de almas que ella le estaba trayendo. No voy a explicar aquí cómo funciona el sistema de la muerte, ni voy a explicar el lore de Sylvanas. Si queréis lo hago en un vídeo separado. Pero tenéis que tener claro eso. Que en teoría el carcelero es el gran mal detrás del trono y es el tío que está moviendo todos los hilos, el titiritero. Es el señor que domina la cárcel, las fauces de Mou. La zona donde empezaremos nuestra aventura en Shadowlands. Un lugar del donde nadie ha escapado hasta que llegan cuatro millones de Adalides que sí que escapan. Pero este es el mal encarnado aparentemente. Vamos a luchar contra él seguramente en Mazmorras y Raids. Es como el Arzas 2.0. Es el tío que tortura almas de manera perpetua. Es el tío que incitó a Sylvanas a empezar a venderle almas a esa condena perpetua. O a lo mejor no. A lo mejor él no es el villano. Y Blizzard por fin quiere ponerse las pilas en el storytelling. Y por fin quiere darnos un poquito de tramas interesantes que nadie se espere. Y todo esto surge en base, como digo, a un post que leía en MMO Champion. Que es algo que además ayer mismo cuando se determinó el modelo yo también vi. Dije, es extraño esto. Fijaos muy bien en el modelo del carcelero. Tiene algo como súper evidente, ¿no? En cierto lugar de su modelo. ¿No veis un agujero enorme en su pecho? Casi donde debería estar el corazón. O donde podría estar un núcleo. Os voy a enseñar el modelo datamineado de la señorita árbitra. O el árbitro, o como se llama en la versión española. El árbitro, por supuesto, es al revés. Es el bueno. Es el que intenta restaurar el orden en Shadowlands. Es el que quiere enfrentarse al carcelero. O más bien, que nosotros nos enfrentemos al carcelero. Es la figura así, rollo Khadgar, que nos va a guiar. Que nos va a llevar por los caminos de la verdad y la justicia. ¿No veis que el árbitro es quien tiene una especie de núcleo en el pecho? Sí, estos son indicios de que es posible. Y esto ya se mencionó hace unos cuantos meses después de la BlizzCon. Que el árbitro traicionara al carcelero en algún momento. Le robara ese núcleo y lo exiliara de manera injusta a las fauces. Y que no fuera la intención original del carcelero. Ni siquiera es originario de la cárcel torturar esas almas. Sino que se ve obligado a hacerlo para escapar de ahí y vengarse del árbitro. Y todo esto es respaldado además por una cosa súper interesante. Lo que voy a poner aquí son dos imágenes. La que estáis viendo ahora es la imagen del tráiler de Shadowlands. Donde se puede ver entre las sombras al carcelero. Y diréis, oye, no se parece nada al modelo que acabamos de ver, ¿no? Y aquí tenemos el arte conceptual del carcelero. Un arte que se ha filtrado de manera muy infame unos meses después de la BlizzCon. Unas semanas después de la BlizzCon. En ambos se puede ver. Evidentemente el mismo personaje. Pero no tiene nada que ver con el modelo que vimos en la alfa de Shadowlands. Algunos dicen que a lo mejor el modelo de Shadowlands no está acabado simplemente. Otros dicen que a lo mejor está mal etiquetado. Y ese no es el carcelero. Sino un demonio random que le sirve. Aunque eso está más o menos desmentido. Porque el modelo del carcelero aparentemente es gigante. Como mínimo el tamaño de un Thoth in-game. Es muy extraño que Blizzard hiciera simplemente un demonio random que tortura almas del tamaño de un Thoth. Probablemente sí que sea el carcelero. Pero la tercera teoría es la que más me gusta. Y es que el carcelero que vemos en estas imágenes de aquí es una especie de flashback. Es el carcelero como era antes de la traición del árbitro. Es el carcelero como era en su forma titánica original. Y es que algunas teorías que sugieren que el carcelero era uno de los titanes. Que vio algún mal en el camino de los titanes. Y todo esto está muy respaldado por una cosa muy 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 importante. Que creo que dijo Hacicostas en persona. O no me acuerdo quién lo dijo. Pero se mencionó de fuentes oficiales de Blizzard que los libros de crónicas no son 100% canon. Porque están escritos desde el punto de vista de alguien. Desde el punto de vista de los titanes. Así que al instante surgió gente creyendo que había un titán más. Que no compartía los puntos de vista de los demás. O a lo mejor incluso descubrió algo que no tenía que descubrir. Y no quería encubrirlo junto a los demás titanes. Algún tipo de conspiración que realmente hacía mucho más daño que bien. Y por eso fue exiliado a Demou. Si mezclamos esa teoría con lo que vimos en las imágenes del árbitro y del modelo actual del carcelero. Es fácil ver una trama muy interesante ahí. De que efectivamente a lo mejor el carcelero era un titán más. A quien exiliaron porque no estaba de acuerdo con algunos de los puntos de vista de los titanes. Sean cuales sean. A lo mejor algo que hacía muchísimo daño a los mortales. Quien sabe. Y por eso fue enviado a las fauces. Donde el árbitro le arrancó su poder titánico del pecho. Quizás se inventen un lore de ese estilo. Que tenía una especie de núcleo que es el que le daba el poder. Y al ser arrancado se quedó atrapado. Y metido en esa desgracia de manera eterna. En un principio hasta que consiguió contactar con Sylvanas. Para ayudarle a escapar de ahí. Y sinceramente toda esta trama. Todas estas ideas juntas. Para mí tienen un montón de sentido. Y si fuera así en game. Me daría muchísimo hype por el lore de nuevo. Porque me encanta una trama así de. No en reversada. Pero sí de bien pensada. De una historia donde presentan a un personaje como villano. Y luego ves poco a poco una historia casi de. No de redención pero de justificación. Muy similar a lo que se hizo en Witcher 2. Con el villano principal de la historia por supuesto. Y si no lo habéis jugado tenéis que jugarlo. Que pasado de villano tenía Witcher 2. Así que a mí me encantaría ver una historia. Donde subimos a esta figura del carcelero. En el modelo de la alfa. Que es como muy amenazante. Como que nos dice. Ah habéis llegado aquí héroes. Vais a morir en las fauces. Vais a ni siquiera morir. Vos voy a torturar para toda una eternidad. Y luego poco a poco descubrimos a través de flashbacks. O a través de historias que nos cuenta alguien. Como era el carcelero antaño. Descubrimos como él descubre un complot de los titanes. Y no está de acuerdo en cubrirlo. Y vemos como se corrompe. Como poco a poco cae en esta desgracia. Por culpa de los titanes. Y por culpa del carcelero. Del árbitro que le roba ese núcleo. Desde luego son todo especulaciones. Pero creo que este momento es el mejor para especular. Porque aún no tenemos muchas cosas claras. Hay algunas cosas que se están datamineando ya. Algo de historia. Algunos spoilers interesantes. Pero también hay un montón de cosas que aún no van a filtrarse de ninguna manera. Y no van a ser dataminadas. Porque simplemente no están en los archivos in-game. Y estoy seguro que el Beathard va a intentar esconder de la manera posible. Algunos de los trozos de trama más importantes de Shadowlands. Para que precisamente los dataminers no lo spoileen todo. Que es una de las principales críticas al datamining. Pero estos detalles que nos están dando ya. Dan para una narrativa que podemos montar en nuestras propias cabezas. Que sinceramente suena un poquito mejor de lo que hemos visto que Blizzard es capaz de escribir en las últimas expansiones. Muy a mi pesar. Pero también sabiendo que Shadowlands es un momento de todo o nada. Y Shadowlands es el momento donde Blizzard puede deberá redimirse y enseñar que aún pueden hacer buenos juegos. Es posible. No muy plausible. Pero es posible que Blizzard sí que se haya currado un montón de historias. Así que nos enganche y nos atrape. Y nos presente por fin un villano interesante a la altura de antiguos héroes como Arthas. Antiguas historias que nos cautivaban al instante la imaginación. Arthas, Illidan, los clásicos de Warcraft. Si el carcelero siguiera una trama más o menos similar a lo que es Bozado aquí. Sería un villano muy interesante de explorar. Muy interesante luchar contra él. E incluso simpatizar con él. Porque los mejores villanos son los que tienen un toque con el cual dices. Oye, igual algo de razón tienes. No te falta del todo la razón. Así que decidme en los comentarios qué os parecería que Shadowlands tomara este giro argumental. Y que fuera en esta dirección. Porque a mí personalmente me entusiasma un montón. Me gustaría saber qué opináis a vosotros al respecto. O si tenéis conclusiones distintas sobre qué podría significar esta disparidad entre modelos. Y estas cosas que hemos descubierto. Y nada, os tendré informados sobre Shadowlands. Recordad que en noticiasgamer.com vamos a publicar una barbaridad de artículos sobre Shadowlands. Ahora que empieza el datamining. Así que he echado un ojo. Champe va a subir un montón de vídeos también. Ahora que es miembro de CC Entertainment está subiendo un montón de cosas muy chulas. Así que pasados por su canal también, Champe Pro. Y nada, yo me retiro porque toca streamear un poquito. Hablar de estas cosas en directo. Si os venís al stream, en la descripción y en los enlaces, en los comentarios destacados, está el enlace a Twitch. Si os venís y lo discutimos en directo, os lo agradeceré. Tenemos buena música y buen ambiente de fondo. Y nada, muchísimas gracias a la gente que sale aquí en pantalla. Son los guapetrones que nos apoyan mes a mes, tanto en Patreon como aquí en YouTube. En particular, por supuesto, destacamos a los grandísimos y épicos CC Acis. Épicos. Que son Yonda y Menara, Hechi y Román Izquierdo. Y nuestro CC Acis legendario, Lafi de Gold. Muchísimas gracias a estos preciosos. Y nada, nos veremos en futuros vídeos y directos. Como siempre, dadle like, favoritos, suscribíos a mi canal como os plazca. Y hasta la próxima.